muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy joker spen unai y os trao aquí un nuevo vídeo para enseñaros con un truquito de gta 4 unos mods que me encontréis jugando una partida y bueno ya que los vi me gustaría compartirlos con vosotros para que podáis verlos y que me veis una opinión de bueno de qué os parece y más como podéis ver por el mapa todo coches destrozados coches por test un desguace bueno aquí vamos a ver una pista de estas de skate que tiene unas escaleras que se va a meterse dentro aquí otras pistas de skate normales con rampas y aquí un tokawo disparando y bueno aquí como podemos ver otra pista estas con rampas aquí bueno el juego este del cuadra pop este parece el tetris una torre y lo que más me ha impactado ha sido esto este cartel que pone aquí vinewood el cartel que sale en el trailer de grand theft auto si grand theft auto 5 en la ciudad de los santos y la verdad es que no sé es que esto tiene que ver con algo esto no lo han puesto los desarrolladores así por así esto si un hacker un administrador o alguien y bueno también como podéis ver vamos a acercar la moto a ver qué le pasa y bueno pues como podéis ver esto es una especie de casa la verdad es que el té no me dejó entrar pero con la moto me dejó entrar y parte es que aquí bueno pues porque es como la cama que es al principio de gta 4 igual es que se puede dormirse aquí o algo supuestamente será una casa del administrador o algo donde estoy aquí hay un helicóptero estos con llamaradas con neones y cosas la verdad es que se lo han llevado y sobre todo fijaros bien en el cartel y eso que acabo de ver no tengo ni puta idea que es sobre todo como podéis ver mirar los gráficos del juego la verdad es que impactan bastante porque los han cambiado completamente ya no ya no es esto la verdad es que el que haya hecho esto se le ha ocurrido bastante al administrador y vamos a ir para arriba a ver qué es eso como podéis ver bueno más coches y más coches destrozados que son estos sultan rs que antes he visto uno que ahora se lleva hacia la vida bueno pues ha transformado un coche en vehículo de carreras que nunca había visto yo en gta 4 la verdad y eso de arriba no sé qué es imagino que sea otro coche destrozado o algún coche volando o algo para hacer el coche delete de puta madre mira que soy listo bueno pues será una especie de coche también destrozado bueno pues espero que os haya gustado este vídeo que le des like y que no se suscrito que se suscriba favoritos y hasta la próxima